... ... ... ... ... ... ... ¿Cuánto venías de velocidad? ... ¿Venías despacio? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos un poquito. Se me ha cruzado la moto. ¿La moto de dónde venía? Aquí en la entrada ha sido. ¿Y a la moto qué pasó? No me ha visto, se ha cruzado. Se ha cruzado la moto. Yo he frenado por reacción. Solamente lo he cruzado y se ha volteado la moto. No he venido porque si vengo velocidad... ¿A cuántos kilómetros por hora venía? No venía despacio. ¿Pero el alcalde no venía manejando? No, no, no. ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? La moto de pelea. ¿Cuántas personas venían ahí? El alcalde y un compañero más. El que es de confianza. ¿Y en la mototaxi? En la mototaxi había tres niños. Tres niños, una señora, más el chofer. Tres niños. Tres niños y cómo van a cruzar de esa manera. ¿Hubo alguna lección fuerte que pudiste apreciar? No, no, no. Porque se ha volteado nada más. Ahora ellos tienen raspones. Solamente raspones que ya se la han atendido. ¿Esta mototaxi de dónde salió? De San Luis, a cruzar. A San Navarro. Creo que está prohibido cruzar la mototaxi. Creo que sí. Hay que saber también si tiene este brevete. Bueno, por ahí están. Ya para que hagan los peritos. ¿No? Renato, Renato. Ok, muchas gracias. En un par de más o menos que ya se lo han hecho. ¿Has dicho que la han hecho ya? Sí, la han hecho ya y está en la posta y nosotros no sabíamos. Estamos tranquilos y almorzando y nos llamamos. Tenemos que venir. ¿Ya entró usted ahorita la posta? Sí. ¿Qué le han dicho? Dicen que tienen que correr, tienen que ir a la comisaría también. No puede dejar. La curva también, la curva, cualquier cambio, tiene que ser con espacio. No va a ser con, ¿cómo se llama? Todo velocidad. Tienen que cuidar aquí. ¿Qué dice? Que iba a mucha velocidad la camioneta. Velocidad, pues tiene que ser en curva. Hay veces con niños, colegio. Una comerciante de la esquina dice que el alcalde venía manejando la camioneta. ¿El alcalde mismo? ¿Él mismo ha sido? ¿Ah, sí? Después se ha bajado y se ha ido. Sí, cómo se va a ver. ¿Cómo se va a hacer así? Esa es la curva, tienen que ser, ¿cómo se llama? Tienen que cuidar, tienen que ir a lo despacio. Después hay niños o uno mismo también. ¿Cómo están sus nietos? Ahí está, la golpea de la nariz. Y la otra mamá también está acá y la cabeza la golpea. ¿Tiene golpes? Sí, tiene golpes. ¿Y ya está gestando? Tienen que llegar a su hospital para que les hagan rayos. ¿Cuántos meses de gestación tienen las señoras? Tienen más de tres meses. Y después de chocar, ojalá que no pasen nada. ¿En la moto iba su nuera con dos niños? Sí, un niño nomás, obviamente, la bebé se ha quedado. Ah, ya, ¿y ella está gestando no? Esa es la segunda que está gestando. Ya, ya señora. ¿Estaban saliendo del colegio? Sí, en el colegio ha ido a sacar su bebé. ¿Cuántas personas eran, cinco? No, dos. Con sus niños nomás han venido a la chupada. ¿Cómo se llama su hija? Ella es mi nuera. Ah, ¿su nuera? Sí. ¿Su nombre? Flor se llama. ¿Su apellido? Flor. ¿Su apellido? Su apellido, tanto no me acuerdo. Su esposa es mi hijo, ya sabes. Ella es mi hijo. ¿Y sus nietos cuántos años tienen? Ella tiene un año y medio. ¿Pequeñito? Sí. Flor Zavala, de eso. Flor. Sí, sí. ¿Por qué no me han pedido que la trasladen a la hospital mejor? Pues yo ahorita voy a hablar con el colegio. Sí, ahorita dijo que la niñita la van a trasladar. Claro, tiene que trasladarla porque aquí solamente es una... Primero suena. Sí, ahora voy a ver cómo... ¿Qué le ha contado? No, yo no sé nada. No había nada dicho. No, yo le he sabido yo. No, eso tiene que trasladar. No, yo le he sabido yo. Son cinco pacientes policontuzos. 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 Una señora gestante de cuatro... Sí, cuatro meses aproximadamente. Con dos hematomas en cráneo. ¿Cuántas personas iban en la moto? Cinco. Cinco. Dos adultos y diez niños. Bueno, ¿tantas personas en una moto? Bueno, lo que se suele creer acá, ¿no? Desgraciadamente no debería ser, pero... ¿Ni uno tiene alguna herida grave? No. Ahorita todos los que están acá son lesiones menores. Así es. Van a estar en observación, sobre todo la señora, porque tiene... No se me tomó más en cráneo. Y que lo vamos a observar y de acuerdo a cómo va evolucionando, lo le veamos salta o lo referimos a resolver. ¿Qué es el nombre del doctor? ¿Qué es el nombre del doctor? El nombre del doctor Ramírez. ¿El doctor Roy? Sí, gracias.